Llegaron los Farmies y los domingos de PharmaShopping traen una locura de descuentos. Si sos socio Farmacar 60 Más, el domingo es tu día, porque ahora más categorías tienen descuentos. Si pagás con Santander, tenés un 15% de descuento en medicamentos, cualquier producto del mailing y pañales de adulto. Y con tu Farmacar Santander, tenés un 25% de ahorro. Y no te olvides que se suma un 10% de descuento con cualquier medio de pago por ser socio 60 Más. Así como lo escuchaste, los domingos de PharmaShopping son exclusivos para nuestros socios 60 Más. PharmaShop te cuida a vos y a tu bolsillo.